La Firmación de la Firmación La Firmación de la Firmación 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Háblalo por el cristo! ¡Háblalo por el cristo! ¿Qué? A lo que hiciste juez Ahí había algo raro desde ese momento ¿Cómo ese hombre se para de ahí trabajando en ese juicio? Hay aparace que lo mandaron a buscar Eso nunca se ha visto Debe mi muñequito, puede ser igual a ti Eso nunca se ha visto ¿Y cómo ese hombre se vende? Dejen eso así que no se vende No, doña, pero... ¿Ese hombre está condenado? ¡Claro que sí! ¿Pero qué justicia? ¿Qué justicia? No hay justicia, ya... Pero bueno acá, pero ustedes vieron Ustedes vieron ese espectáculo Ustedes se fijaron ¿Qué juicio fue ese? Pero eso fue un relajo, señores Increíble, ese esfuerzo Que hicimos nosotros para capturar Este criminal y este juez Mire con la payasada que sale Con el disparate O sea, la policía empeña a sus mejores hombres La policía hace todos los esfuerzos Que están posibles Para poder atrapar a ese delincuente Y venir ese sinvergüenza a ese juez A dejar libre el corpio, señores Pero esto no tiene Esto no tiene puntos de comprensión Esto solamente sucede en este país Fernando, permítame seguir ahora Tras su paso Para nosotros re... ¿Cómo se dice? Reapresarlo Fíjate una cosa Realmente... Formarle siete o ocho expedientes Esa cuestión O sea, que se podían... Mira, eso... Reapresar Esa cosa Eso solamente sucedió en los doce años O sea, ahora nosotros estamos viendo Un clima de paz y ese tipo de cosas Un clima de derecho Y realmente quizá no podemos Ni reapresarlo Ni podemos desacatar tampoco La orden del juez Pero lo que sí podemos hacer es Seguirle los pasos corpos Eso es indiscutible O sea, tenemos que seguirle los pasos corpos Donde quiera que se meta Porque nosotros no vamos a permitir Que un delincuente de esa calaña Pues se quede así No, de ninguna manera No da cuenta Vamos a ponerle un impedimento de salida Porque se puede ir a enfriarse por otro país Bueno, eso es una de las posibilidades O sea, es una de las grandes posibilidades De que Scorpio Ahora mismo trate de salir del país ¿Y qué usted sugiere? Bueno, eso podría ser una medida O sea, tratar de ponerle un impedimento de salida Pero ustedes saben Ustedes saben Que Scorpio maneja demasiadas instancias de poder Aquí en este país Indiscutiblemente El dinero que tiene Esas cosas Quizá nosotros le pongamos el impedimento de salida Pero Puede que el hombre salga Porque aquí se le ha puesto impedimento de salida A muchísima gente Y sin embargo Han salido del país No, y más él que tiene yate Y barco Y aviones Todo Todo Usted piensa que es imposible nosotros Reapresarlo ahora No es imposible Ahora, ahora, ahora Si usted habla con sus superiores Si usted habla con sus superiores aliento Usted piensa que no No podemos hacer algo Fíjate, fíjate, fíjate Yo reconozco realmente El estado de frustración en que uno se encuentra Pero lamentablemente no podemos Ponernos por encima de la ley El poder judicial representa la ley O sea, está por encima de nosotros Nosotros debemos obedecerlo Pero esta es la ley corrupta La ley corrupta La ley corrupta Porque ahora mismo el pueblo El pueblo está indignado Con este juez Con la injusticia No solamente eso Que hay personas Como la del comité de salud Esa persona Esa persona Corre en peligro Esa gente Este juicio ha sido tan importante para la ciudadanía Como no fue el caso de las hermanas Mirabal Ha sido casi lo mismo Exacto Entonces Las personas que estuvimos presentes allí Pudimos darnos cuenta de algo que por televisión no se vio Ok Mientras se desarrollaba el proceso Hubo alguien que le pasó al juez un sobre Y el juez lo leyó E inmediatamente dictó una sentencia a favor de escorte ¿Qué? Yo me lo imaginé eso Yo sabía que ahí había algo Yo lo sabía No te lo estaba diciendo O sea que el juez lo sobornaron Oh Dios mío Padre lo que te digo La fuerza del dinero La fuerza del dinero La fuerza del dinero Daniel Quinto poder Ahí está Quinto poder Ahí está Señora tenemos que cuidarnos ahora Sí, mi hijita tú Que tuviste tu romance con él No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso es pasado mi amor Ya yo le eché tierra a eso Estamos en otra cosa No me hable de eso Bueno Pues debemos hacer algo señores Porque Scorpio no puede quedarse feliz y triunfante No, no, eso no puede quedar así Tenemos que hacerlo caer en la boca de los tiburones Y será hoy cuando sus manos me acaricien por lo que él Y el rosa de su cuerpo yo tendré Si acerca la hora Me cambio de prisa Tanta y mamá contentos Disfruten la ocasión Me pongo nervioso Provoco esta risa Si hace tarde a la iglesia Que corra Que corra Que me esperan Será hoy Cuando en mis brazos te lleve Cuando en mis manos tu tiembles Y mi dueña el mundo te daré Será hoy Me forever Quiero ser también Cuando ahora siempre Lo vessel tu mente Que el amo es lo que no perdkas Será hoy una corona El reloj un clavel Sonrisas y regalos y un pastel Será hoy cuando tus manos me acaricien por aquí Y el roce de tu cuerpo yo tendré Si acerca la hora, me cambio de prisa Papá y mamá contentos Disfrutan la ocasión Me pongo nerviosa, provoco esta risa Que jamás me vi tan bella Que corra, que me espera Será hoy cuando en sus brazos me lleve Cuando en sus manos yo tiembla Y a mi dueño el mundo le daré Será hoy Quiero a Dios que para siempre Pueda vencer dulcemente Pa' que enamoré La noche de la noche ¡Gracias! Y yo porque tu sabes que el quiso destruir lo que es mi profesión Y tu sabes que yo tengo que estar en actuaciones públicas y esas cosas Y no sé, yo pienso que debiéramos llamar a la policía Para que nos diera un tipo de protección Si el en cualquier momento puede atentar contra nosotros Eso me da a mí, yo no puedo ni decir, imagínate, yo sé que él se la va a quitar Yo creo que tú quieres algún familiar en el interior, en algún sitio que tú puedas ir a esconderte unos días Yo creo que voy a tener que irme por ahí, hay otro salón por ahí Yo voy a... No, pero no le ingeniamos por ahí Y me dejamos el salón y los masajes por un rato y esas cosas Yo lo que te estoy diciendo es que debemos buscar un familiar a alguien en el interior, en la nueva provincia Que tú puedes estar unos días, una semana Yo me voy a ir porque yo no quiero caer en la boca de los tiburones Y ese tipo lo que quiere es hundirme Y tú también debes de cuidarte, Daniel Yo voy a hablar, yo voy a ver si consigo guardar espaldas y esas cosas para mis presentaciones Porque tú sabes que yo tengo que estar de gira próximamente Porque yo había supertido todo por lo del juicio a este hombre Pero ahora que él salió libre Mira, ponme caso La cosa está muy seria Llévate del consejo de lo que te estoy diciendo Tú debes de esconderte en algún lugar Yo tengo una idea Oye, 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 escúchame Yo conozco 4 sitios que son sitios de tintorera pesados Pero dime, dime para yo entrenarme Ahí en Gasque En La Paster hay uno En La Danay hay otro Si no te conviene ninguno de esos dos Tú coges a la 27 cerca de la Zoom por ahí Ah, el que queda en la Zoom Mi amor, ahí fue que yo me entrené Oye eso, pero... Pero eso que yo... Pero mi amor Y ahí fue que yo decidí escalar en otros lugares Ok, no hay problema Porque esos son... Hay otro en Alma Rosa ¿El que te lo ha formado bomba? El de los lugares bomba Oye eso, pero mi amor Pero, pero, pero Quinto ¿Y cómo tú le sigues recomendando esos sitios? No, pero mi amor Además, Scorpio sabe que tú eres una mujer de esos sitios Yo te voy a recomendar a uno mejor Vete a una iglesia Como él sabe que tú no eres mujer de iglesia Vete a un campo Vete a una iglesia No, no me hable de eso ahora Quinto No le aconsejes esas cosas Vete a una iglesia Vete a una iglesia Yo he visitado la iglesia Yo he visitado la iglesia Cada vez que yo no tengo clientes Yo me acerco Tú sabes Y le pido a Dios Para que Dios... Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahí tengo unos masajes, mira, espérate Pero por Dios ¿Hasta dónde ustedes van a seguir con ese tipo de, 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 de inclinaciones, eh, inmorales? Pero que... No, estamos en un momento muy peligroso, mira Pero que además de eso... Yo te voy a decir que tengo una tía Le sirve de rilas Le sirve de rilas Tengo una tía en San Francisco de Baconis Tengo una tía cristiana Cristiana Si es cristiana Recomiéndame otra tía cristiana, por favor No, no, no Yo te agradezco Pero yo no quisiera caer en, 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 en la monotonía de que me estén hablando de lo mismo Yo quiero Ya que me, que me siento tan nerviosa Quiero... Y a esos sitios de... Es la misma cosa No, no, no ¿Aquí te van a conseguir ahí? Lo que yo quiero... Ellos saben que todos los mujeres de ese tipo de, de sitio, ellas dicen que con colmado ¿Cómo es eso? Que con colmado Al lado del... Eso es un disparate Déjame decirte que yo me treme en todos esos lugares Y nosotras Mira, no es por yo darme la querida Pero nosotras somos las mejores de este país Nosotras somos, mira... Modesta y aparte Modesta y aparte Déjame decirte que esas son chimichurris Nosotras somos... Eh... Eh... Tintorerita Eh... Muchachos, entonces el hombre ya se fue Ya volvimos otra vez Scorpio está afuera Oye, eso Javier, Scorpio funciona, señor Yo te lo dije que el abogadito lo iba... Lo iba a sacar Ahora ahí estamos bien Yo no te quise creer al principio Porque con ese abogadito Lo que parece es... Parece Pero no lo ves Es un león Un rollo Ya, Scorpio está afuera Ahora se nos fue Pero el abogadito se la buscó Sí Lo malo fue que se nos fue para Puerto Rico, Scorpio Es que el tipo tenía que irse porque tiene que enfriarse Eso es verdad Porque está caliente Lo están buscando todo el mundo Ahí está el boli boli buscándolo Lo están buscando la... ¿El boli boli es nada más? No, la procurador Y el Dncd y todo el mundo Y la procuraduría lo mandó a buscar ¿Eh? La procuraduría de la República lo mandó a buscar ¿El procurador? Sí, lo mandó a buscar Ay, ¿y cómo salió del país? Eh... Tú sabes que Scorpio tiene todo Tú sabes que Scorpio tiene yates Que Scorpio tiene avión privado Ese tipo es más fuerte que Mazurca Yo lo que sé es que Scorpio No va a mandar otro chelito Porque es medio cuqui Yo me voy a sentar por un tiempo ¿Verdad? Pero amigo, no te preocupes Que a ti te va a llegar A ti a tres pasitos te va a llegar Una monadita de boronita de dinero Para que por lo menos... ¡Cotorra de Scorpio! No, que Scorpio es un verdugo, mano Que Scorpio es un verdugo No es que es cotorra Verdugo, Scorpio Es Scorpio un verdugo Mira, burló a la policía No, no, déjame explicarte algo No, no, no Cuando tú eres un individuo Sí Que hace muchas fullerías Ajá Y te escabulle Y sale Y sale bien siempre Y vuelve otra vez Tú no haces eso solo Detrás de ti Hay, hay, hay una mano poderosa Espérate, trepasito Déjame explicarte Porque tú no te diste cuenta Como estaban juzgándolo ahí Que antes de que el juez Iba a cantar sentencia Inmediatamente apareció ese sobre por ahí Así medio, 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 medio llenito El billete Ahí es que yo te demuestro Que Scorpio un verdugo Apareció ese billetico así fue Y ya lo descalcaron Mi hermano, mire Esa gente que regan en esos niveles No son verdugos nada No Siempre hay una gente que nunca da la cara Esos son los verdugos ¿Quién? El verdugo El verdugo Sí Que tú dices que es lo del sobre Sí, del sobre Fue el que mandó el sobre ¿Y quién fue que lo mandó entonces? El doctor Muerto ¿Y quién es el doctor Muerto? Por la boca Muere el pez Sobre todo Si es En la boca de los tiburones Cookie Vete de mi casa Que voy a dormir ahora Nosotras somos Oh Y esto es un problema tan serio que tenemos ¿Y tú todavía estás pensando en eso? Ay no, yo estoy preocupada Que eso es un punto, por Dios Ese es mi relax Nosotros necesitamos hablar con la policía Que la policía Eh, pues Ordene que Que nos protege No, no, pero fuera del lado Yo estoy asustada Y tú te imaginas Que la policía en realidad Eh, y nosotras que necesitamos Tú también Necesitamos protección Claro, hemos colaborado con ellos Deben protegernos Yo necesito, tú entiendes Que, que, que Que me den protección Porque cada vez que yo salgo Ahora yo voy mirando para todos lados No, en su sobra No, en su sobra Un agente de la policía Ah, pase No, está bien Si la policía está bien ¡Cállalo! Saludos Saludos Hola, Daniel Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, pero venga, siéntese No, no, cállate ahí, no te preocupes Que vengo a darles la información Déjalo sentar, déjalo sentar No, no, cállate ahí, no te preocupes Cállate ahí, no te preocupes Cállate ahí Sobre todo, si es en la boca de los tiburones Señor, sentía preocupación Porque no sabíamos dónde podríamos dejar la mercancía Pero camino a San Francisco de Macorí En un pueblecito llamado Cenoví En el puente de Barandilla Hay una barra donde se baila sin ropa Se baila sin ropa Y hemos aprovechado Sí, señor, eso es al lado de una bomba Hemos aprovechado el lugar Para dejar debajo del puente Los 17 sacos Ahí lo pasarían a buscar A las 12 de la medianoche Muy bien Sobre todo, si es en la boca de los tiburones Ahora yo soy de camisado Como me ven, sí, yo soy de camisado Pero Narciso Isaconde Recuérdate ¿Eh? ¿A quién era el que tú mandabas a la Unión Soviética? ¿Quién era el que recibía el sobrecito aquel? Con lo que tú sabes Y yo sé ¿Eh? ¿A quién era el que tú mandabas? Dime Narciso Dímelo Ahora tú estás en la papa Ahora tú no ves a nadie Pero dime a mí ¿Quién era el que te ayudaba? ¿Quién era el que recibía? ¡Mira, maldito periódico! ¡Como diario! ¡Dame, ven! ¡Pásame uno! ¡Como diario! Ven ¡Como diario! ¡Como diario! ¡Ajá! ¡Mira! ¡La justicia! ¡Este país sí se acabó ya! ¡Esto se jodió! ¡Dice aquí! ¡Escorpio! ¡Sale en libertad por haber escorpio! ¡Denuncian! ¡Compra juez! ¡Los jueces se están vendiendo! ¡Es que se están vendiendo esos bandidos! ¡Son unos y juegas! ¡Mira! ¡No me van a decir cosas que en mi vocabulario no caben! ¡Que no van a decir eso! ¿Tú sabes lo que es eso? ¡Dice que un juez vendérsela a escorpio! ¡A ese bandido! ¡Mira! Entonces, déjenme preguntarle algo. ¿Por qué la policía no dejó a nosotros desamparados? ¡Nosotros estamos volviéndonos locos! ¡Si no tenemos noticias! ¡No sabemos qué va a hacer! ¿Dónde este escorpio? ¿Qué pasó? ¡No se imaginan! ¡Estamos en limbo! ¡No sabemos nada! ¡Nosotros comprendemos! Ustedes están un poco exaltados porque... ¡Claro! Una persona como escorpio tan inestrupulosa pues... en la calle nueva vez cualquiera se notaría de eso pero... yo quiero decirte bien que igualmente, lleguita que... ¡Díganme! A discreción hay cinco agentes que están aquí cuidados este tipo... ¡No me digas! Y a Daniel también hay cuatro que van cuidando a él y a esta niña dos ¡Guau! Y a las personas como... esta muchacha la que estaba en cargo con usted Sí, Vicky, Vicky a Vicky toda la gente... ¿Estamos protegidos entonces? No me digas pero yo nunca lo he visto o sea, yo camino y no veo nada Es un operativo a discreción ¡Oh! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Vuelva a respirar! Y en cuanto a escorpio tenemos información de que está en Puerto Rico actualmente ¿En Puerto Rico? ¿En Puerto Rico? ¡Qué alegría! ¡Pero en Puerto Rico! ¿Y cómo... Sí, pero... ¿Y cómo salió? ¿Cómo salió de aquí del país? No lo sabemos lo ignoramos, pero... ¿Eso es seguro de que él está allá? Porque ese tipo no es fácil Inclusive hay un operativo la policía de aquí de este país la policía de aquí en combinación con los federales de allá pues estamos tejiendo una... una telaraña ¡Oh! para que no pueda escapar ¡Oh! ...favor a la unidad de moverse hay emergencia especial emergencia especial fuerza única de rápida acción tomando acción favor de moverse inmediatamente ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de verlo, ni siquiera foto hemos podido obtener de él. Lo que nosotros vamos a hacer es, nosotros tenemos un policía que es el oficial que nos hace todos los trabajos a nosotros. Yo quiero que tú invita al Jabao a la casa de él o al destacamento para ver cómo nosotros le podemos hacer una foto. Entonces, por esa vía, yo pienso que nosotros vamos a lograr nuestro objetivo. Con relación a los mil pesos, yo te puedo facilitar los mil pesos para que tú se lo entregue a ellos. Pero por vía de los mil pesos podemos formarle ese gancho. El fotógrafo averigüete, tomarle la foto y entonces ya nosotros comenzar a hacer el trabajo. ¿Y dónde yo consigo entonces ver el cuente? Yo no, ¿dónde lo puedo dar yo consigo? Muy bien, muy bien. Yo te voy a dar la dirección de él. Aunque estos últimos días él estuvo un poco enfermo, no sé cómo está su estado de salud. Yo te voy a dar una tarjeta de él que tú vas a encontrar. Esta es la dirección de él. Tú vas allá y ahí podemos hacer el trabajo. Acuérdate, este muchacho es una clave perfecta para nosotros lograr nuestros objetivos. Yo te voy a facilitar los mil pesos por esa vía. Mira, mi amor, ¿y cuándo me toca lo mío? ¿Cuándo me dan recompensa, mi amor? No te preocupes, mira, ahí por la chalice de gol, acaban de inaugurar un motel. A propósito, creo que tú y yo tenemos cinco o seis días que nos salimos. Tú estás tan desesperada. Bueno, mi amor, promesa, promesa, tienes que cumplirlo. O sea, lo que tú estás haciendo es con el objetivo de salir conmigo. De ambas partes, acuérdate que hay doble sentido aquí. Pero me interesa más ese. ¿Esa? Ok, ok, ok. ¿De acuerdo? Ok. Ve a tu trabajo ahora y dile al fotógrafo que me haga bien esa foto. Porque esas son investigaciones claves para nosotros poder atrapar al jabón ese. Que hemos luchado muchísimo para atraparlo y no ha sido posible. ¿De acuerdo? Ok, pues está bien. Ok, nos vemos, mi amor. Bye, bye. Sabe, yo estoy de acuerdo contigo. La liberalidad a mí tampoco me agrada mucho. No, pero espérate, a mí me gustan las mujeres y salir con ellas, pero estar a solas, no el escándalo, discoteca. Permiso, colegas, acabo de escuchar por Radio 1000 que naufragó una yola. Murieron 80, 80 personas. ¿80? Iban para Puerto Rico. ¿Qué es lo que yo le digo, colega? ¿Qué es lo que usted me dice, doctora? De los viajes en yola. Bueno, pero yo no le he dicho a usted que yo me quiero ir en una yola. ¿Tú está por lo menos como...? Bueno, y si yo quiero, me voy en una yola también. Pero, doctora... Además, no todo el mundo que se muere. ¿O hay todo el mundo? No, porque usted se va a morir. Usted se puede morir mañana y yo dentro de 50 años. Y hay gente que se van en un bote y se hunde el bote y hay otros que se van y no se hunden y se van en una tabla. Yo me voy a morir y no sé cómo. Doctora, pero es así. Digo, pero usted no siente nada, usted no siente pena por esa persona que está muerta. 80. Bueno, claro, me siento pena, pero usted viene con un afán y una cosa de que... ¿Usted ve, usted ve, doctora? Un afán, no. Yo como persona humana escucho esas cosas y no me siento bien. Bueno, pero yo tampoco, doctora. Pero yo no le he dicho a usted que me vaya a ir en una yola y yo lo siento por esa gente que fallecieron. Pues, mi deber es cuando yo... ¿Por qué yo no le digo nada? Al doctor Trinidad. Como él no me habla de eso, que con esa inquietud de irse de aquí, él se siente bien en su país. Pues yo me voy, doctora. Pero yo no le estoy diciendo a usted que me voy mañana. Yo me voy. Si esto sigue como está, yo me voy de aquí. Pero no te incomodes. ¿Cómo que no me incomodes? Yo me voy de aquí. ¿Y la gente? Bueno, mi amor, ellos están todos bien, ¿de acuerdo? ¿Y la lista? No, yo la traigo ahorita, la lista. Lo que pasa es que no pude pasar a buscarla, pero todo está seguro. Lo único que hay un pequeño inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? Que ellos quieren conocer una de las personas y ellos no tienen confianza en ti, lamentablemente. Ellos quieren conocer a un encargado del grupo, aparte de ti, por supuesto. Porque ellos no tienen confianza en ti. Muchachis, ese gato. Bueno, pero bueno. Bueno, mi amor, ellos me exigen que por lo menos que me acompañe el jabado, lamentablemente. ¿Y por qué yo? Bueno, eso es lo que ellos dicen, simplemente. Oye, bien, si tú traes una lista de 14 personas y te vamos a onerar, por lo menos no es porque hay tanta exigencia. Hay que verme a mí, vamos a ver. Bueno, mi amor. ¿Qué es algo? ¿Cuál es tu problema? No, mi amor, lo que pasa es que tú sabes que hay muchos viajes ilegales, hay muchos problemas. Te engañan, te dicen, dame tanto, y cuando tú llegas allí, no hay nadie. Te se te fue con el dinero, mi amor, y eso está muy difícil. ¿Pero ir a ese cara de que no me conocen a mí? A ti, a ti no, mi amor, ellos no tienen nada que ver contigo. Yo quiero conocer el jabado porque en ti no confío. Eso está fuerte, trepasito, viste, yo no. Mira, tengo, y digo, déjame decirte algo, tú no eres un hombre. Sí, pero tú sabes que al Dr. Muerte no le gusta que uno se ve mucha pantalla y vaina por ahí. No, si esta te metes un problema, tú le metes una puñal a esta y ya, y sabes. No, lo que es, y la otra que me trajo ahorita, están en lista, son muchachas que se les puede resolver algo todavía, pero con el Dr. Muerte yo no quiero problemas. Bueno, pues ya, pero ve que te puedo hacer una mujer sola. Ya, cualquier cosa vamos, vamos. Va, ve a conocer la gente, se acabó, cualquier cosa. Es una, es una sola persona. Pero qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo. Oye, clávate una sevillana por ahí. Sí, no, yo siempre ando clavado, tú sabes, pero me dijiste que no soy una sola persona. Sí, pero una sola persona, eso no es necesario, va a dar una sola persona. No, no, está bien, vamos a llegar. Ay, Dios. Siéntate, estábamos hablando. Ay, la pobre. Ay, pero aquí te veo muy malo. ¿Y qué es lo que pasa, mi hija? Es verdad que Daniel se va. Sí, sí, sí. Pero no te pongas así, porque a nosotros mientras él ve, en lo que él va por allá y se hace famoso, que nosotros estamos aquí, te vamos a ayudar. ¿Tú entiendes? Oye, oye, en lo que él ha hecho la vivienda, hace el paro. Entonces tú, en lo que él está por allá. Son Lili a la cinta, mi amor, no te preocupes. Ay, Dios, mírala. Se va a morir. Pero es de verdad la cosa. Es de verdad la cosa. Yo creía que ella estaba más o más de jugando, pero como que en serio la cuestión. No, ya no fue de en serio, porque mira, tiene los ojos, ya está a punto de salir. ¿Cuánto tiempo tú crees que él va a durar para allá? Bueno, mi amor, él fue por poco tiempo, pero uno nunca sabe. No te desespere, pero cuando la gente tiene talento, tú sabes, el talento se expande y se expande. Y cuando viene a ver, ¿no qué te estoy diciendo que te desencante? No, pero por ejemplo, él va para los Estados Unidos, por un mes. Pero allá encuentra un agente que le hace un contacto para el grupo. Es todo bueno, es que tenía contacto para el grupo. Gracias por ver el video. Todos iban morando, otros más acongoados, presidiendo la tragedia. Iban los desesperados, de pronto el mar se levanta. El viento sopla bien fuerte, la zona sube y baja, está llamando la muerte. La boca de los tiburones, casi se ensobe en tu fe. No, 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 no. La llora salta y voltea, choca con los arrecifes, desbarrobando en las aguas. A todos los infelices, ya vienen los tiburones, ya nadie puede llorar. Quedaron las ilusiones, aquí en el moldó del mar. En la boca de los tiburones, ya se cento veintiséis. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.